Amigos, pues es un gusto saludarlos, efectivamente muchas gracias Joaquín y pues un honor poder cerrar con broche de oro el programa con nuestras recomendaciones de entretenimiento para que se vayan al cine, para que se queden en su casa, para que disfruten al 100% de este excelente fin de semana. Pero que nada, vámonos con una recomendación para la pantalla grande, hablamos ni más ni menos, fíjense que interesante, en estos momentos en salas de cine está Mad Max que es toda una película que viene de la década de los 70's y 80's, una excelente trilogía de George Miller pero es un futuro apocalíptico, todo oscuro, de hecho la película no es para niños porque tiene fuertes dosis de violencia pero al mismo tiempo está en cartelera, estrena hoy Disney Tomorrowland, exactamente quienes han visitado Disneyland saben que es una de las atracciones que durante muchos años ha sido de la más famosa y la han ido renovando, la tierra del mañana y como están viendo en estos momentos en sus pantallas pues está el mismísimo George Clooney, galanazo acompañado de esta chiquilla Britt Robertson y Hugh Lowry, el mismísimo Doctor House en un papel de malvado, en esta película de Disney que tiene un montón de matices pero sobre todo nos habla de un futuro positivo, de un futuro bonito para la raza humana donde comienzan a hacer las cosas como debe de ser y aunado con las tecnologías del futuro pues es una visión digamos de lo que podría ser si el ser humano como quien dice agarra la onda y hace las cosas bien una película muy bonita escrita perfectamente por Damon Lindelof que es este escritor famoso de la serie Lost que en la pantalla grande está haciendo cosas maravillosas a sí mismo el director Brad Bird que es el que hizo Los Increíbles, Misión Imposible, Protocolo, Fantasma y que después de esta película justamente va por Los Increíbles 2 vayan a verla por favor, toda la familia es excelente, el doblaje en español es muy bueno se van a divertir, se los puedo garantizar y una película que de verdad, de verdad los va a dejar con un buen sabor de boca pero ahora vámonos con una recomendación pues de casa y en esta ocasión pues vamos a ir musiquita, vamos a pasarla bien Katy Perry, iTunes Festival, está padrísimo este Blu-ray que tengo en mis manos porque tiene una compilación de 10 de las canciones que cantó esta chica caray pues hasta pasamos videos musicales aquí en Visión 10 constantemente porque nos encanta como es esta chica, como se desempeña, es una artista muy completa aquí la podemos ver en una de sus presentaciones y este Blu-ray precisamente con 42 minutos de duración es lo más destacado de su concierto en Londres 2013 precisamente lo que se llama esta serie de conciertos del iTunes Festival yo se los recomiendo muchísimo, vale la pena Sima Entertainment ya lo está distribuyendo y sobre todo me llama la atención esta versión que tengo de Blu-ray porque tiene una calidad de sonido asombrosa que es para lo que vamos a poner un Blu-ray musical y por supuesto estamos hablando de una chica que tiene todo el talento para pues llenarnos de emoción alta definición en vista, alta definición también a mí me hubiera gustado que hubiera tenido algunas entrevistas o cosas interesantes por ahí lamentablemente no la tiene pero nos quedamos con la parte musical que es excelente esto es solo recomendación pero ahora sí apunten sus trivias porque tenemos una sensacional película que desde que estuvo en cartelera nos encantó y ahora que llega a formatos caseros también nos gusta mucho chequen nada más la entrega, The Drop una película con un elenco impresionante fíjense, tenemos a Tom Hardy tenemos a Naomi Rapace y a James Gandolfini en una película que trata sobre una serie de acontecimientos en el bajo mundo en donde tiene un hombre que resolver los problemas de identidad que tiene está llena de acción la película se la recomendamos muchísimo y bueno, ya está disponible tanto en Blu-ray como en formato DVD también en Blu-ray nos llama mucho la atención porque tiene escenas eliminadas audio comentario con los actores y con el director y por supuesto una galería de imágenes se la recomendamos pero no solo eso sino que por cortesía de 20th Century Fox Home Entertainment tenemos, fíjense tres Blu-rays digo, dos Blu-rays y tres DVDs como los que les estamos mostrando de estas escenas de la película para las personas que nos escriban a contacto arroba julioveles.info que es mi correo electrónico y nos digan quién es el director y en qué está basada la historia de la entrega nada más con eso contacto arroba julioveles.info que es mi dirección de correo electrónico y por último pero no menos importante tenemos esta recomendación Paraíso Las Vegas de Paramount Pictures que está divertidísima esta película porque imagínense son las aventuras de Julianne Hawke Russell Brandt Olivia Spencer y la mismísima Holly Hunter en una aventura pues en Las Vegas que está llena de diversión de malentendidos de situaciones humorísticas bastante divertidas como están viendo en las escenas de su pantalla porque después de un accidente que casi le cuesta la vida la protagonista pierde la fe su pequeño pueblo pues no ofrece muchas expectativas entonces se va a Las Vegas y ya se imaginarán el increíble cambio que existe no será fácil sobrevivir porque no es lo mismo ir a visitar Las Vegas que vivir en Las Vegas pero créanme que está llena de mucha diversión esta película Paraíso Las Vegas ya está disponible en formatos Blue Ray y DVD también y por cortesía de Paramount Pictures tenemos tres DVDs para los que nos escriban igual a mi dirección acuérdense apúntenla contacto arroba julioveles.info y nos digan igual quién es el director y algunos otros miembros del elenco de esta divertidísima película recuerden contacto arroba julioveles.info también a lo largo de la semana pueden seguirme en arroba julioveles en Twitter y por supuesto los martes no se pierdan Visión Geek aquí mismo por Visión 10 donde tenemos entretenimiento tecnología una hora de todas las cosas que le gustan a los geeks y a los que les interesan las cosas de geeks y bueno con este 35 aniversario de Pac-Man como pueden ver en mi playera les recuerdo que este personaje increíble de los videojuegos cumple 35 años se van a lanzar dos videojuegos y por ahí tengo una lista en el sitio donde colaboro de cinepremier.com.mx de 10 razones por las que vale la pena celebrar este 35 aniversario Joaquín amigos muchas gracias nos despedimos y diviértanse este fin de semana nos estamos viendo la semana entrante hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!